hola cómo están espero que muy bien quiero agradecer a wordpress por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy y brindarles esta charla que estoy segura que vamos a aprender un montón de marketing no importa si has tenido algún acercamiento si estás muy avanzado o si estás iniciando todos los conceptos que vamos a repasar aquí todas las tácticas de las que vamos a hablar voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos llevarnos un aprendizaje que podamos aplicar en nuestro día a día para nuestra empresa o bien para las empresas en las que trabajamos o colaboramos de entrada mi nombre es virginia silva en la charla de hoy se llama álbum e inbound cuál es el mix perfecto para mi estrategia quería empezar haciéndole una pregunta porque sé que es una pregunta muy polémica y todos hemos preguntado alguna vez este cuestionamiento que si hay empresas que sobreviven sin marketing algunos me dicen que sí otros me dicen que no pero la verdad la mayoría me dice que sí seguramente porque vemos muchos negocios son muchas empresas que de pronto no tienen un presupuesto asignado de marketing o no lo hacen de forma directa mi respuesta siempre definitivamente no lo que sí existen son personas que hacen marketing pero no saben que hacen marketing todos incluso la pulpería del chino acá en costa rica hay seguramente en otros países no se les denomina pulpería puede ser un súper un mini súper una tienda y digo de mencionar el chino porque normalmente allí las cosas son un poquito más baratas entonces son muy conocidas son muy populares hay muchísimo de eso todos incluso ellos hacen marketing y si no me creen a cualquier costarricense que le pregunten en qué piensa cuando entran al súper del chino todos te van a decir donde el chino es más barato esa lámpara te va a durar un mes porque también hay una relación muy cercana con el precio y la calidad sabemos que es muy muy barato pero también que la calidad no es como muy duradera de cualquier cosa que compremos ahí y te cuesta un rojo donde el chino un rojo es un billete de mil colones que se equivale como a casi dos dólares y bueno los precios andan más o menos por ahí entonces casi siempre es un precio estándar y eso está digamos bien 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 marcado el billete tiene color rojo y por eso te dice es muy popular eso cuesta un rojón del chino bueno eso aunque no creamos también es una forma de hacer marketing porque el marketing es su definición y más adelante lo vamos a ver es como nuestra audiencia o como las personas a las que queremos llegar nos perciben entonces la frase de hoy sería haces marketing y luego existes esto en el mundo de los negocios es una verdad no hay quite y una aclaración importante por si acaso porque este es una frase muy popular es una versión pirata o va adaptada de la frase descartez de pienso luego existo pero para los negocios negocios sin marketing sería imposible sobrevivir porque si nadie te conoce pues nadie te compra al final aunque tengamos un rótulo nada más y nuestro esfuerzo de marketing nuestra inversión en marketing sea poner un rótulo afuera del negocio pintar el negocio de un color hacer la poner las mesas las sillas la barra de una forma todo eso comunica y si comunica también es una forma de hacer marketing porque creemos que esa forma en la que hemos organizado todos esos elementos nos van a ayudar a atraer más clientes quién soy mi nombre es virginia silva que ya les había comentado tengo siete años implementando estrategias de marketing y ventas para empresas de alto nivel en costa rica nicaragua y el salvador tengo un mba en business administration y una especialidad por la european open business school en marketing digital también tengo una empresa esta empresa se llama avantar consultora y yo siempre digo tu empresa hace marketing en realidad nuestro trabajo con sin consiste en conectar a las personas con productos o servicios que necesitan y la parte más importante de toda esta ecuación el lado humano tanto las empresas quienes están detrás de esa empresa y los dueños de esa empresa y los altos directivos son personas que necesitan cumplir objetivos los clientes potenciales de estas empresas también son personas que necesitan cubrir necesidades y nosotros en internamente también somos personas que con nuestros talentos y nuestras habilidades permitimos que esa conexión se dé forma efectiva entonces el lado humano es algo que cuidamos mucho y que nos importa demasiado ahora que es marketing y recordándoles el título de nuestra charla vamos a hablar de inbound y outbound y cómo eso nos ayuda o como cada uno de esos canales y esas definiciones nos van a ayudar a crear el mix perfecto para una estrategia de marketing entonces voy a empezar por la definición de qué es marketing muchas personas piensan que se trata solamente de cómo vender y anunciar pero realmente eso es sólo lo que vemos en la superficie es la punta del iceberg que es el cofundador de software airlines decía no tenemos un departamento de marketing tenemos un departamento de clientes porque porque el marketing es el único departamento que tiene que preocuparse más que por la empresa por el cliente al que esta empresa quiere captar entonces el concepto de marketing asume un punto de vista más bien de afuera hacia adentro es decir primero escucho a mi cliente primero investigo qué necesita qué requiere y luego entonces regreso traigo toda esa información de forma a algo interno de la empresa y tomamos decisiones respecto a eso y no al revés tal vez el concepto de venta es un poquito diferente porque para las ventas primero definimos qué tenemos para ofrecer y después vamos y buscamos clientes entonces esta sinergia entre marketing y ventas va a ser que tengamos como el punto de equilibrio donde no sea la empresa quien decide qué vender sino que sea el cliente quien decide qué es lo que la empresa debe de ofrecer por eso el cliente es el eje central de todo el negocio y marketing se encarga de que así sea y ese ese centro eso de centrarnos en el cliente es la ruta más efectiva hacia las utilidades así lo definía cotler en 2013 de hecho cotler les recomiendo el libro fundamento de marketing la última edición fue en 2013 y les va a ayudar muchísimo porque él es casi que uno de los padres de la mercadotecnia entonces la verdadera incidencia del marketing está en la mejora continua de cuatro áreas específicas sé que mucho hemos escuchado de las cuatro p del marketing y sé también he escuchado comentarios de que quedó desfasado que está un poquito obsoleto yo creo que si lo retomamos a la actualidad y volvemos un poco a los orígenes vamos a ayudarnos a entender que el marketing en la definición de sólo cómo vendemos y sólo cómo anunciamos muchas veces fracasa porque el problema está más en la raíz quizá tenemos un producto que nadie quiera o que a nadie le sirva quizá tenemos un precio que no es competitivo quizá la forma en lo que le estamos promocionando o la forma en lo que le estamos distribuyendo que esa es la definición de plaza cómo hacemos llegar el producto o servicio a nuestros clientes potenciales quizá el canal que estamos eligiendo no es el correcto entonces repasar un poco estos conceptos que conocemos ya desde hace mucho tiempo nos va a ayudar también a que cada una de las cosas que hacemos nos aseguremos de que las bases de la empresa están correcta y si están correcta entonces todo lo que tiene que ver después con publicidad se vuelve la parte más sencilla pero lo vamos a analizar también más adelante yo les quise estructurar cómo podemos mapear un análisis horizontal y vertical y vamos a poner en la parte horizontal toda esta base que les mencionaba que van a ser producto precio plaza y promoción y en la parte vertical en algo que se llama el buyer's journey o customer journey o el recorrido del comprador se divide en tres etapas que también las vamos a analizar un poquito más a profundidad pero quiero que noten que el centro tanto del análisis horizontal como vertical siempre siempre va a venir del cliente el análisis profundo de las necesidades los deseos las motivaciones y el problema de nuestro cliente nos va a ayudar a desarrollar un ecosistema de marketing que sea eficiente entonces que el marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para en reciprocidad captar valor de los clientes otra vez mencionó a kotler porque me parece que tiene una definición bien bien razonable verdadera y que le atina a lo que en realidad hace el marketing crear relaciones fuertes con los clientes para en reciprocidad captar valor es decir nosotros tenemos los clientes tienen algo que nosotros queremos pero principalmente nosotros tenemos que tener algo que nuestros clientes quieren y ahora vamos a ir a repasar entonces el concepto de álbum que salvo y aquí me equivoqué vamos a empezar primero por inbound y el inbound es la mejor manera de convertir a desconocidos en clientes y en promotores de la empresa el inbound está centrado principalmente en el cliente y vean que este razonamiento de el cliente y el cliente es algo que en lo que voy a insistir durante toda la presentación durante toda la charla porque el cliente es un elemento principal del que a veces nos olvidamos a veces nos centramos muchísimo en nuestros productos nuestros servicios en los innovadores que somos en las ventajas que tenemos frente a la competencia y comunicamos un montón de cosas menos la forma en la que podemos empatizar con nuestro cliente potencial y cómo podemos satisfacer sus necesidades entonces necesitamos que nuestros mensajes y nuestros contenidos empaten con las necesidades de las personas y para eso se necesita una investigación profunda de los retos de las necesidades de los deseos que tiene nuestro cliente y en qué etapa se encuentra que esto va de lo que hablamos del customer journey al buyer's journey en el análisis vertical y cómo podemos ayudarle durante todo ese recorrido no solamente en su proceso de compra podemos aportarle valor desde mucho antes y crear relaciones de lealtad con los clientes para que cuando llegue el momento de tomar una decisión de compra ya esta persona o este cliente potencial esté involucrado conmigo me conozca y no solo me conozca sino que haya empatizado conmigo y que la marca que yo tengo realmente sea una marca que le gusta porque le aporta valor y no necesariamente está buscando solo extraer el valor que un poco de esa fricción se da con muchas empresas esta concepción de que lo único que busca es que sacarme la plata como el lugar no busca una relación un poquito más armónica con el cliente potencial por acá les traigo una definición de lo que es álbum y vamos a ir como un poco contrapunto entre la definición de inbound y álbum y vamos a ir haciendo un poco de comparativas el álbum y esta es una definición de hecho que encontramos mucho en internet o se define como cuando hablamos de táctica como todas las tácticas que tienen que ver con medios tradicionales sabes todo lo que no es digital y que se conocía también como el marketing tradicional televisión radio medio impresos panfletos y todo esto que hacíamos antes de que llegara la disrupción de los canales digitales pero también hay una definición que a mí en realidad no me gusta porque ninguna empresa debería de hacerlo de esta forma pero sí que lo hacen de vez en cuando y es se define como una interrupción o una molestia y que también se pueden calificar términos como impersonal o como agresivo ese tipo de relaciones por favor evítenlo a toda costa y si alguna vez se escuchan álbum para una empresa de forma como una definición peyorativa y aléjense de ahí no es bueno que interrumpamos al usuario lo que buscamos es justamente enfocarnos en personas que en realidad necesitan nuestro producto y servicio y crear una relación armoniosa con ellos entonces para efectos de esta charla vamos a usar el álbum en su significado como agrupación de canales como el marketing tradicional o los canales tradicionales de hacer marketing porque nunca nunca debemos ser intrusivos con nuestros clientes potenciales las principales diferencias que tenemos en inbound está centrado en el cliente mientras que el álbum está centrado centrado un poco en el producto el inbound por su naturaleza permite la personalización mientras que el álbum es un poquito más masivo porque delimitar o llegar a público específico sí que hay formas pero la personalización se sale un poquito de las manos pero vamos a ver también cómo podríamos hacerlo de una forma un poco más eficiente usando estos canales tradicionales porque en realidad no se han quedado tan obsoleto todavía tenemos públicos y personas que prefieren estos canales y a los que podemos llegar también más adelante vamos a repasar un concepto que se llama multicanalidad pero vamos a repasar primero cuáles son estos canales por dividido entre inbound y álbum el inbound también por su naturaleza permite que haya una comunicación bidireccional es decir a través de plataformas digitales podemos nosotros desarrollar una escucha activa no solamente mandamos un mensaje también las personas pueden respondernos a ese mensaje y que otras personas evidencien esa comunicación que hay entre empresa y consumidor final y que esa comunicación bidireccional también sirva como un referente para las personas que están de pronto en otra etapa de su recorrido o incluso tomando una decisión de compra también el inbound permite un monitoreo de resultados en tiempo real y eso es algo que todas las personas que trabajamos en marketing agradecemos y que hasta cierto punto si lo usamos de una forma sabia podemos sacarle mucho provecho porque podemos tomar decisiones en tiempo real y no post morten es decir no hasta que ya todo pasó a analizar por qué pasó si lo hicimos bien o si lo hicimos mal el monitoreo en tiempo real te permite también reaccionar cuando tengas que reaccionar y girar el timón si en lo que hay que hacer en dado caso el aban pues te permite tener los resultados un poco hasta el final aunque si tienes una campaña que vas a lanzar en medios tradicionales puede irlo viendo lo puede ir monitoreando también dependiendo de los los KPIs que hayan definido o los indicadores de los resultados que hayan definido para monitorear pero sí que se queda un poquito más atrás de el monitoreo de resultados y la riqueza de métricas que tienen los canales digitales también crea contenido para cada etapa del recorrido del cliente es algo que también por naturaleza permite los medios digitales y el inbound específicamente mientras que el outbound no tiene en cuenta el momento vos tenés que lanzar un mensaje con una campaña y probablemente vas a llegar a todos tus clientes potenciales y no necesariamente todos están en la etapa en la misma etapa a veces no están listos para comprar y otros sí ya están listos y sin embargo todos recibieron exactamente el mismo mensaje entonces es un poco de desventaja que tienen los medios tradicionales y quizá aquí esta es la única ventaja que podamos digamos o la ventaja más marcada tal vez de el outbound y es que los resultados son también a corto plazo es decir yo lanzo una campaña tiene un enfoque en ventas y puedo empezar a ver resultados a corto plazo a corto plazo mientras que inbound requiere desarrollar una estructura grande y los resultados como son muy orgánicos también se pueden ver digamos que a largo plazo entonces en categorización de canal vamos a encontrar a inbound con blogs, redes sociales, podcasts, blogs de videos, el posicionamiento SEO, el boca a boca mientras que en el outbound vamos a tener la radio, la televisión y el cine, los medios impresos, los rótulos, vaya, afiches, activaciones incluso el marketing sensorial que era una de las cosas con las que introducí a la charla porque sí, mucho de lo que hacemos ahora también cuando para negocios específicos es cuando va a una tienda que haya cierto olor, que haya cierto ambiente, que haya cierta música, que haya cierto sonido y todo eso te va a conectar también con un proceso de compra entonces también lo incluimos como dentro del marketing outbound como uno de los elementos que tenemos que cuidar porque justamente también esa forma de hacer marketing va a ayudar en temas de fidelización he puesto el SEM y la publicidad digital en ambos porque SEM y publicidad digital, o sea, medios de pago digital, también van a traer resultados a corto plazo y aunque puede ser también bien dirigido, podemos hacer SEM o publicidad de pago en medios digitales, en medios tradicionales de hecho, aunque categoricemos toda la radio, la televisión como un medio outbound y normalmente para aparecer en radio y en cada uno de estos medios uno tendría que pagar también hay formas de colaboración que tienen que ver con las relaciones públicas que nos van a ayudar a tener un espacio que de pronto no es de pago pero que también nos van a ayudar a aportar valor te doy un ejemplo, de pronto hay una revista de la mañana que sabes que tiene un segmento que no se pierde una señora de 40, 45 años que ama de casa y demás y probablemente ese sea tu buyer persona o tu público meta podrías buscar un espacio, una colaboración para tener un momento, una entrevista en esa revista para aportar valor y además dar a conocer tus productos o servicios entonces sí, también hay forma orgánica de aparecer o de tener presencia en estos medios outbound sin necesidad de tener que pagar publicidad lo mismo ocurre con los canales inbound podrías crear toda una estrategia solamente orgánica pero también podrías acelerar un poquito el crecimiento porque mira que todas las empresas quieren vender cualquier cliente que llega a mí y me dice Virginia, súper bien, me gusta toda la infraestructura y todo lo que hay que construir pero eso va a estar dando resultados después de un año y yo necesito vender hoy entonces sí, hay que acelerar un poquito toda esta parte de la venta inicialmente mientras vamos construyendo infraestructura entonces es importante tener en cuenta todos estos canales y cómo los usamos estratégicamente para poder tener los resultados que esperamos en crecimiento y en fidelización de nuestros clientes potenciales hoy vamos a aprender cómo hacerlo hay una frase anónima que dice un verdadero experto es aquel que conoce las diferentes partes y también conoce cómo éstas se relacionan entre sí para formar un todo es decir, es capaz de ver la foto completa si vemos la foto completa y no satanizamos ningún canal al contrario, entendemos cuál es el ecosistema donde se maneja donde encontramos a nuestros clientes potenciales y desarrollamos un mecanismo para encontrarnos con él sin ser intrusivos entonces probablemente vamos a tener mejores resultados si vamos a mantenernos esto que en marketing llamamos, ve que en marketing todo lo etiquetamos mantenernos en el top of mind de nuestros clientes potenciales queremos que nos recuerden siempre sobre todo cuando van a tomar una decisión de compra pero la forma de ser memorable es aportando mucho, mucho valor en todos los canales que decidamos usar y en cada una de las etapas del proceso de compra estamos en un mundo omnicanal y por eso tenemos que aprender cómo usamos cada uno de estos canales a nuestro favor esto es un board que es un ejercicio que hice con un cliente y que me gustó muchísimo y que quiero compartirlo con ustedes está basado en el libro Traction lo pueden encontrar en Amazon y con todas las recomendaciones de este libro se hizo un board en Miro Miro es una herramienta digital que les puede ayudar muchísimo también para hacer mapas mentales desarrollar estrategias aterrizar todas las ideas hicimos un brainstorming y este board principalmente lo que nos trae es cómo hacemos todo este proceso de brainstorming que sea efectivo hay tres etapas principales lo primero, idear o sea, traer bajar todas las ideas que tengamos por muy locas que parezcan calificar esa idea y luego priorizar cuáles vamos a probar primero y cuáles vamos a probar después ya les voy a explicar cómo hacerlo de forma efectiva y luego que hemos decidido cuáles vamos a priorizar hay que probar enfocar y si necesitamos pivotar y volver otra vez a probar otra idea lo volvemos a hacer sin ningún problema tal vez la lógica de todo esto es que no todos los canales van a ser efectivos para nuestra empresa entonces tenemos que ir probando canales a pesar de que hayamos hecho un análisis de buyer persona o un análisis de mercado es posible que en las investigaciones siempre hay un margen de error entonces siempre es importante tener un plan piloto para cada uno de estos canales el libro menciona sobre 19 canales o 19 categorizaciones de canales por eso recomiendo que lo vayan a leer por aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros tomamos esa información y la bajamos esto que encontramos acá en la parte amarilla es un canal digamos que la tarjeta grande define el canal y luego acá abajo vamos poniendo qué podríamos hacer en este canal entonces aterrizamos ideas de cómo podemos explotar ese canal y estas tarjetitas en un amarillo más claro nos dice ideas de uso de ese canal cómo podríamos llegar de forma creativa a nuestro público a través de este canal y una vez que lo hemos aterrizado todas las ideas nos respondemos estas preguntas para cada una de estas ideas cuál es el éxito que nosotros calculamos que podríamos tener cuánto podría ser el coste cuánto necesitaríamos invertir en ese canal para poder alcanzar y aterrizar todas estas ideas y probarlo y cuánto sería el periodo de prueba que tendríamos que tener para tener una respuesta un poquito más confiable respecto a los resultados una vez que respondemos todo esto vamos a hacer un círculo donde en el círculo vamos a poner en la parte de afuera o en la periferia del círculo cuáles son las ideas más radicales luego un poquito más cercano al centro ideas que podrían funcionar y en el centro las ideas más prometedoras por supuesto que este análisis va a venir de la comparativa entre cuánto nos cuesta cuánto tiempo tiene que pasar el periodo de prueba para que el resultado sea confiable y qué tan efectivo puede ser para encontrar allí a nuestro buyer personal entonces una vez que tenemos esas respuestas y podemos categorizar cada una de las ideas entonces hacemos un documento para empezar a lanzar cada una de ellas dándole prioridad a las ideas más prometedoras y luego vamos agotando todos los demás canales en la medida de priorización luego siguen los que pueden funcionar y luego probamos los más radicales porque los más radicales son los que podrían digamos que ser más arriesgados también entonces utilizamos los que son más confiables y después nos vamos arriesgando un poco más ¿Cómo creamos entonces un buen mix? Esto que les comenté es una forma muy buena de hacerlo se los recomiendo si quieren leer el libro pueden leerlo también me parece un libro bastante bueno pero en mi experiencia también les recomiendo que usen inbound siempre siempre como metodología es decir siempre intenten ofrecer valor de una forma no intrusiva pero no se mantengan pasivos tal vez la definición del inbound y que inbound es un un término acuñado por hotspot una empresa norteamericana que ha desarrollado un CRM pero que ha logrado encontrar también una forma correcta de hacer esta alineación entre mercadeo ventas y poner al cliente potencial en el centro la parte que quizá a mí como experta no me termina de encajar es que el inbound tiene una posición un poquito pasiva es decir es el cliente siempre el que tiene que levantar la mano para decirte quiero tu servicio o tu producto yo creo que una forma también buena de hacerlo es saber que cliente está en un proceso de indecisión porque le falta un elemento y le hace falta conversar contigo para que le den los argumentos que necesita o evacuar las dudas que necesita para poder tomar una decisión entonces en ese sentido no hay que mantener una parte o esta pasividad a veces hay que tomar el teléfono y llamar y decir hola que tal represento a la empresa tal y quería saber si te puedo colaborar en alguna duda que tengas respecto a tal y tal y tal cosa hola noté tal y tal cosa respecto a noté que estás leyendo nuestros artículos noté que te suscribiste a nuestro blog noté tal cosa de tu parte y me gustaría saber si sería un buen momento para que conversemos esa partecita que si tiene el outbound deberíamos de mezclarlo siempre por supuesto aportando valor si el cliente nos quiere escuchar en ese momento pues es siempre bueno dejar la puerta abierta pero hay que dar el pasito para explorar y usemos la categorización de los canales inbound y outbound para elegir cuáles son los canales que mejor le convienen a tu empresa para crear justamente este mix y que el centro siempre de toda la operación sea el cliente entonces en un análisis horizontal este volviendo retomando la estructura inicial que les comentaba siempre es bueno crear el producto o servicio o hacerse todas estas preguntas en la parte inicial es decir mientras estamos planificando pero también lo puedes hacer durante vas avanzando o conforme tu negocio va adquiriendo madurez porque los usuarios no son estáticos y nuestros clientes potenciales no se quedan solamente en la misma época o con las mismas necesidades van cambiando entonces es importante nosotros replantearnos y hacer los cambios necesarios entonces todos estos cuestionamientos de producto precio plaza y promoción hay que hacerlos de forma constante yo recomiendo hacerlos por lo menos en periodos de 6 meses a un año sigámonos preguntando y sigámonos replanteando porque esto nos va a ayudar a estar siempre siempre un paso adelante acá les dejo también un videito que me gustaría que vieran que es cómo validar para el emprendimiento hipótesis entonces te habla del producto del precio de la promoción y la hipótesis que tenemos a veces respecto a este tema en nuestra empresa y cómo podemos hacer un proceso de validación de hipótesis para rápidamente dar unos pasitos atrás y volver a replantearnos lo que la conjetura a la que hemos llegado inicialmente para volver a probar entonces por aquí se los dejo y estoy segura que les va a servir un montón en temas de metodología para analizar si estamos dando los pasos correctos en el análisis vertical que es el término acuñado por hotspot sobre el tema del inbound antes pensábamos que el recorrido de compra o todo el proceso comercial estaba mapeado en forma de embudos el tema que el mismo hotspot lo ha corregido y que ha analizado es el tema con los embudos es que no tienen en cuenta que los clientes que cierran es decir los que ya se convirtieron en cliente y pasaron por un recorrido inciden en el proceso de compra de todas las personas que están en la parte alta del embudo porque queremos validación no queremos equivocarnos queremos ahora tomar decisiones un poco más inteligentes respecto a las compras que hacemos entonces para mapearlo de forma correcta pasamos del embudo al ciclo es decir al flywheel y este flywheel lo que dice es el cliente está en el centro y alrededor vamos a desarrollar una estrategia de marketing que nos ayude a atraer desconocidos que haga un pase al proceso de venta y que ventas haga un pase también al servicio al cliente porque esta fidelización del cliente definitivamente va a incidir en la adquisición de nuevos clientes potenciales por dos razones la validación que ya les comentaba antes necesitamos esa prueba social de que tu producto o tu servicio realmente funciona y lo segundo es la recomendación normalmente un cliente que está encantado con tu producto o servicio no solamente te va a dar un buen review también te va a recomendar con su círculo cercano y con todas las personas con las que pueda porque hay un concepto una definición que me parece que lo escuché de alguna marca que decía lo bueno se comparte todos queremos compartir lo bueno y si hay un producto o un servicio que nos satisface lo suficiente para alguna necesidad y estamos encantados con ello lo vamos a comentar lo vamos a recomendar y le vamos a decir a las personas que lo usen que lo prueben eso es algo natural inherente al ser humano entonces que marketing lo tenga presente dentro de sus procesos también es vital trayendo todas estas etapas porque aquí entra también el tema del customer journey cómo entonces se vería desde la etapa de conciencia desde que las personas estoy buscando que me conozcan hasta la parte de recomendación cómo sería un mix de canales dentro de este análisis vertical probablemente se vería así alguien puede ser que nos conozca por primera vez o haya escuchado por primera vez de nosotros por la radio por la televisión por la empresa gráfica o por un boca a boca y luego se haya interesado por nosotros y reconozca una necesidad que nosotros le ayudamos a evidenciar y necesite un poquito más de pruebas para decir y diagnosticarse y decir en realidad tengo este problema y puede ser que esa etapa de consideración donde está en ese proceso de ponerle nombre o etiqueta a ese problema lo haga a través de publicidad online o a través del e-commerce que vaya y explore y demás y que la decisión de compra al final la tome por otro canal que ya sea que vaya a la tienda física o por un email que le mandamos o por otros canales puede ser que la retención sea porque ya nos dejó un review en un foro porque nos habló habló de nosotros en redes sociales porque encontró un artículo en nuestra base de conocimiento y dijo hey que bien que buen artículo se lo compartió a otra persona y puede ser que la recomendación la haya hecho porque encontró que teníamos una promoción y entonces dijo bueno ya yo no puedo aplicar a esta promoción pero tengo un amigo que sí entonces le pasó la promoción porque de pronto yo le había hablado de esto y también puede ser que haya tenido un anuncio en redes sociales así funciona la multicanalidad porque el proceso de compra de un usuario no es lineal y por eso es importante hacer un marketing multicanal porque cada uno de ellos tienen que trabajar entre sí para que las personas nos encuentren y los podamos llevar hacia un proceso efectivo de compra vamos a hacer un caso de estudio un restaurante por ejemplo mapeamos primero esto se llama un mapa de empatía también los voy a invitar a que analicen busquen en internet información sobre el mapa de empatía lo que buscamos acá es saber qué piensa qué siente qué ve esta persona a la que queremos llegar y poder mandar el mensaje correcto en el momento adecuado luego vamos a aterrizar un buyer persona donde vamos a identificar por qué nos compra por qué no nos compra por qué le compraría a un competidor dónde lo encontramos quiénes son sus influenciadores la personalidad sus intereses todo esto aterriza el buyer persona por aquí les dejo un enlace también de una herramienta de hotspot que se llama make my persona te va haciendo preguntas responde las preguntas y eso te va a ayudar a aterrizar un poquito mejor muy guiado muy dirigido a tu buyer persona como esta persona por ejemplo que es un restaurante puede lo podemos ver dentro de un un mix de canales o cómo funciona la multicalionalidad con ellos por acá lo categoricé la gráfica que teníamos antes lo categoricé en las tres grandes etapas que son atraer interactuar y convertir deleitar y fidelizar si vemos atraer está en la parte de conciencia del customer journey interactuar y convertir abarca consideración y compra deleitar y fidelizar abarca retención y recomendación entonces lo mismo retomando los canales pueden ser múltiples pero si lo analizamos si lo aterrizamos para nuestro propio negocio y ya si hacemos aquel ejercicio que les comentaba de de traction nos va a ayudar si nos va a llevar tiempo y esta fase de análisis puede ser un poquito tedios en el sentido de que hay que dedicarle tiempo para hacerlo pero te va a ayudar a ser más certero en cada una de las decisiones que vayas tomando en el futuro entonces para finalizar hazte un experto en tu cliente y luego mantente flexible si nos centramos en el cliente siempre va a estar un paso adelante de la competencia si los competidores es importante tenerlos mapeados pero lo más importante es crear un canal de escucha activa para tus clientes de tal forma que pueda identificar que es realmente lo que necesita hagas los ajustes que se requieran para poder atraerlos convertirlos y analizarlos o bien perdón y retenerlos o bien si hay que hacer más cambios más profundos en la estrategia de negocio como el producto el precio la plaza la promoción también esté abierto y flexible para hacerlo te agradezco mucho por haberme escuchado y espero que todo lo que te mostré en esta charla te sirva mucho si tienes dudas si tienes preguntas puedes hacérnoslo llegar también por medio de Wordpress TV y con muchísimo gusto vamos a responder cualquier duda que tengas al respecto muchas gracias que tengas a ver conmigo que tengas a ver Gracias.